A todos les cuento que estoy abrigido Por una mujer que no me ha querido Siempre que la busco me deja plantado Como cañón ruso tirando soldado José Ángel Reyes y el popular Patilla Y sus minoriños de potencia La abrazo y la beso y se deja besar La tiro en el suelo y no me da nada Siempre la camorra, me duele una pierna No se puede ahora, me vino la regla Siempre con el cuento que tiene un dolor Que le duele adentro, llévame al doctor Y así de esa manera, así vivía yo Hasta que un amigo a mí me contó Me dijo compadre, yo sé la razón Yo le doy la clave pa' que mete el gol Es que usted no sabe que tiene un defecto Tiene que quitarle lo que lleva puesto Quítele la blusa Si dice que no Quítele el brasier Si dice que no Y la mini falda Si dice que no La tanga también Si dice que no Termine de hacerlo y el compa complemento Termine de hacerlo y el compa complemento Métale la mano A donde sabemos Y ver a mi hermano Que le dan el premio Métale la mano A donde sabemos Y ver a mi hermano Que se lleva el premio Enrique Luis Y la señora Petra En Barranquilla Profesor Austria Borja Y donde es la fiesta Rafael Enrique Alvis Romero En el estado de Zulia, Venezuela Gracias a los consejos Que me dio ese amigo Porque ahora la tengo Como un remolino Ya que Manchero Futura abogada Se pico a burlarse Pero no ha podido Nunca pa' marcharse Y no ve el camino Ahora me desea Me dice que me quiere Y hasta me pelea Con las demás mujeres Dejo la camorra Me duele una pierna No se puede ahora Debido la regla Se le acaba el cuento Que tiene un dolor Que le duele adentro Llévame a tu torre Y así de esa manera Así vivía yo Hasta que un amigo A mí me contó Te digo compadre Yo sé la razón Yo le doy la clave Pa' que mete gol Es que usted no sabe Que tiene un defecto Tiene que quitarle Lo que lleva puesto Quítele la blusa Si dice que no Quítele el brasier Si dice que no Y la mini falda Si dice que no Quítele la tanga Si dice que no Termine de hacerlo Y le doy el compa Y complemento Termine de hacerlo Y le doy el compa Y complemento Métale la mano A donde sabemos Y ver a mi hermano Que le dan el premio Métale la mano A donde sabemos Y ver a mi hermano Que se lleva el premio Francisco Rafa Y Arnel Mendoza Primero lo nuestro Soy la rata Y la Roberto Pérez Siempre pa'lante Quítele la blusa Si dice que no Quítele el brasier Si dice que no Y la mini falda Si dice que no Quítele la tanga Si dice que no La media pelana Si dice que no Suéntele los moños Si dice que no Golpe en los cachetes Si dice que no Si dice que no